buenos días gente que tal como están pero este solo está terrible súper fuerte sin ojos me veo que tal como están pues aquí nuevamente saludando la gente bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo para el canal de ti ayer se dijo la vanesita o lo que ya no quiere salir conmigo pero para que estamos donde teníamos la y como está esto aquí donde teníamos la dejó la dejótera y la dejótera y ya no quedamos nada solo los solo medio de juguetos y la y la pita que se le había puesto para que se subieran a guías pues aquí voy con un señor amado a caminar aquí vamos a este aquí vamos a sembrar flores gente es que estas son de 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 chagüite que dicen de agua mamá entonces éste tiene tiempo de querer hacer mi mamí la ajá como como que llaman la crianza tener este de esta mata pues porque es de una mata que es una flor roja así bien larga de este cole camarón le llaman ok bajada no sé cómo se llama pero nunca puede ser tener una mata de esas siempre la tienen a casa se le dan así chiquititas ahora vamos a sembrar allá al pozo a ver qué tal yo voy a dar una vuelta aquí al cafetal gente espérense vamos les voy a mostrar cómo está el café yo creo que esta se cayó ya mamá ok no nos ha quedado tiempo de venir a cortar es que aquí ya se cayó fíjate es que aquí ya se cayó fíjate es que aquí ya se cayó fíjate más que hay viento ahí está chapeado mamá miren pues ya se está secando vamos a venir con con mi papi a cortarlo porque yo eso es el problema que problema que tengo en la cadera no no he podido venir a cortar juela miren cómo está este qué chulo se mira ya todo está bien rojito bien maduro unos ya están secos pero está bien cargadito miren gente esos están ya se está secando pero lo vamos a venir a cortar porque o sea es lástima que se vaya a perder pues tan caro que es miren y lo vamos a venir a cortar pasada mañana porque yo tengo cita con la fisioterapia no podré venir a cortar mañana y yo bien confiada y dice mi papi que por aquí está un gran panalba madre miren pues gente así está el cafetán y miren pues ya medio chapío mi papi porque estaba bien charraludo esto por eso no hemos cortado también porque estaba muy charraludo y así no se cuesta andar cortando pero si no venimos a cortar ligero este café se va a arruinar mami se va a caer todo es que todo está bien maduro es que todo está bien maduro ya es raro el que esté verde es raro el que esté verde y quizás nosotros porque no le damos buen mantenimiento quizás vamos a es que abona bien pero la abona mi papi va es que dice que mucha sombra hay aquí dice de café mire este como está ahí que chulo que chulo llegamos a lo más rico a lo más fresco porque está el pocito antes cuando veníamos a lavar aquí iba que todo aquí teníamos limpio ajá porque lavábamos aquí ajá ay tan bonito que es pero si nos costaba si le pasaba a ver y que es el cuerpo que tiene aquí si le pasé al dedo venimos a lavar hondulla ajá pero tenemos que traer asadón pala para sacar toda esa tierra ajá que quede bien hondo no tanto todas las piedras acá mire como está allá yo creo que sí nunca podemos hacer una mata nada nada y están bien bonitas ahorita si el pacayo también si pero allá donde por donde vive la glenda en el puro sombrón están las matas que te pones que se me echó ya y él mi mujer mira ajá no iba a quitarle la boca por eso yo ahora haciendo una prueba prueba de salida aquí aquí a nosotros le quedaba bonito por haber venido a hacer una hortalicera también que hombre lo que parece que unos pesos viejos mira a él le cayó eso mira a él le cayó no echale la tirita hacer queב�ete es chm si a ver quién sabía si se me pega Si tengo las manos buenas, así como que me pegó la yuca. Que lío la yuca, pudimos cortar, arrancar. Ahí se me quedan las manos. Casi me llevaba la uña como una piedra. Bueno pues después que asombramos ya la matita, mi mami anda buscando para... Los guisnayes para el almuerzo. Con huevos son ricos mamá. Además. Por eso no se puede hacer primero para hacerlas un huevo. Bien. Bien. Acuérdense. El agua me la llevó. En estos volados aquí me da miedo. Ah, madre. ¿Qué fue? ¿Salsa? No. Escito. Escito. Es tipo de una culebra. Por eso. ¿Qué vas a hacer? Ahí tiene. Ahí. ¿Este? ¿En dónde? Allí debajo. Chiquita. ¿Este? Qué pena que salían. Ahí abajo es bastante. Ahí. Sí. La chiquita ya la mata. ¿Ah? Chiquita la mata. No, ni holandita. A holandita le gusta. Sí. Este video lo llevan a los huevos. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Este es asas. Este es asas. Este es asas. Este está asas. No, no. ¿Los cortan? No, no. ¿Se tiene un árbol de pan? Madura. Ya está madurando. Ajá, calabas. Ahí está bueno, mira. Se dan bastante por esa zona. Sí, esa zona. Ay. Tranchada ahí. Bueno, pues gente, ya. Ya nos vamos con mi mami. Miren, pues sí. Venía solo por sembrar las flores. Y miren, pues. Ahí hay pacallas, ahí hay guisnalles. Ahí le grabé el café. Y este. Pues miren, así vivimos en el campo, gente. La verdad es, es este, pues. Es bonito vivir aquí. Solo porque estamos un poquito retirados para una emergencia, pero de ahí por lo demás. aquí es chula vivir, pues. Ay, 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 ay. De hambre no nos morimos. En que sea monte comemos, pero comestible va. Tiene otro. Ajá. Así que, gente. Espero les guste este video. Nosotros vamos a ir a cocinar. Llevamos bastante comida. Silvestre. Y es silvestre esto. A ver. Ajá. Porque, o sea. Sí, son silvestres. Quizás porque en la montaña se dan. Ellos nacen solos. ¿Cuándo te pasan patallas y nacen solos? Nacen solos y la ibisnai igual, ¿verdad? La ibisnai se siembra, pero ahí se reproducen. Se reproducen, ajá. Así que aquí llevamos comidita. Silvestre. Pero, verdad. Es que la cosa es que no se lo comen los animales. No. Solo nosotros. Ah, pues no son silvestres porque no se lo comen los animales. Bien, la semilla de las pacallas y quizás los murciélagos. Ajá. Por eso se reproduce la pacalla, dicen, va. Porque los murciélagos van regando la semilla. Así, gente. Es que vamos, ya nos vamos para la casa. Espero que les guste este video. Ahí está mi mami. Día de no salir. Un día para todos. Vaya, ella las está saludando. Mi mami casi no sale ya. Está bastante mal de salud de ella, pero por eso no sale, pues. Y al Guatán no la llevo tampoco porque está muy... No está lejos, pero está feo el camino. Entonces, espero que les guste este video. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo. Así que bendiciones, gente.